Hola, hoy vamos a aprender a hacer sugerencias con la frase let's, let's watch, en este caso, let's watch a, vamos a ver un, let's watch a musical, vamos a ver un musical, let's watch, vamos a ver, let's go to, vamos a ir. La respuesta, no thanks, I don't want to, no gracias, no quiero, let's watch a cartoon, ok, good idea, buena idea, so remember, recuerda, let's watch a, vamos a ver un, let's go to, vamos a ir a. Y las respuestas, no thanks, I don't want to, o, ok, good idea, have a great day.